Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días. Sobre todo porque a veces hay dudas e inquietudes de cómo se clasifican los sindicatos, de qué tipo son, cuáles son sus características, cuáles son las condiciones para conformar cada uno de ellos. Y sobre todo porque también surgen muchas preguntas. No olvidemos que los sindicatos son de primer grado, de segundo grado, que son las federaciones, y de tercer grado, que son las confederaciones. Entonces, con este video trataremos de explicar cada una de estas figuras para que así entendamos y comprendamos cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos y sobre todo con un aspecto que es muy importante y es tener claridad para saber cuándo se puede crear una federación, cuándo se puede crear una confederación, etcétera, etcétera. Hay un primer tema al analizar cómo se clasifican los sindicatos y tiene que ver con un principio que no solamente está en nuestra constitución política, sino que también en virtud de la vía del bloque de constitucionalidad está en las normas internas del trabajo que hacen parte de nuestra constitución política en virtud de dicha figura. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos están constituidos y están protegidos en virtud de este principio, de este derecho fundamental que se llama la libertad sindical. Eso ahí quiere decir que cuando hablamos de libertad sindical es muy importante precisar, por ejemplo, qué dice la doctrina. Y hay un autor que es muy importante en el mundo del derecho del trabajo, que es Nipper Day, que dice que la libertad sindical es el derecho de unirse para la defensa y mejoramiento de dos cosas. Una, la libertad de trabajo y otra, la economía. También otro autor que me parece muy interesante, que es Guillermo Giannibelli, que habla de que el derecho sindical es el derecho para obtener derechos. Es decir, la libertad sindical está constituida como un derecho que busca mejorar derechos que ya se tienen en materia de hecho el trabajo, seguridad social, etcétera. Y también hay otro autor que quiero mencionarles que es Ernesto Crotochín, que dice que la libertad sindical tiene un fin, que es la defensa de los intereses profesionales y que en principio es un derecho que solo puede ser ejercido por los trabajadores. Entonces, ¿por qué es muy importante tener en cuenta este principio al momento de analizar los diferentes tipos de sindicatos? Porque tanto la OIT como nuestro Ministerio del Trabajo, como la Corte Constitucional, como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han protegido este principio y han permitido las garantías propias para que la gente pueda agruparse y constituir sindicatos. Esto quiere decir que para ser franco, hace unos años crear un sindicato era muy complejo porque se requería inclusive una resolución del Ministerio del Trabajo en la cual aprobar al sindicato. Hoy en día, en el uso del trabajo en materia de registro sindical, su función simplemente es recibir los documentos y al registro sindical. Y solo por la causal de no tener el número específico de trabajadores o de sindicatos puede rechazar la creación de un sindicato o de una federación o una confederación. En ningún caso adicional puede revisar ni los estatutos, puede revisar ni los contenidos de los mismos, ni cómo fueron las elecciones de las juntas directivas, etcétera, etcétera. Este principio es muy importante para entender cómo se clasifican los sindicatos. Entonces, los sindicatos son de varias clases. Encontramos un primer grupo de sindicatos que se denominan sindicatos de empresa o lo que antes se llamaba sindicatos de base. En estos sindicatos de empresa, pues están conformados por personas que tienen diferentes profesiones, diferentes oficios o diferentes especialidades, pero tienen algo en común, que todos trabajan para la misma empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay 25 personas, que es el número mínimo para crear un sindicato, que trabajan para una misma empresa y esas personas se unen, pueden crear un sindicato de empresa. En la actualidad tenemos muchos ejemplos, quiero mencionar algunos, por ejemplo, Sintraiz, para poder ser afilado al sindicato había que ser trabajador del Seguro Social, y un ejemplo que sigue vigente y es un sindicato de mucha trayectoria, que es el Sindicato de Trabajadores Oficiales del SENA-Sintra-SENA. Es decir, para poder hacer parte del sindicato hay que detener dos cosas, centro oficial y trabajar para el SENA. Es decir, que esas personas crearon un sindicato de empresa porque consideraron que solamente se pueden afiliar los que trabajen para esa empresa. Hay otro grupo de sindicatos, que son los sindicatos gremiales. Ojo con esto, ya los sindicatos gremiales no son personas que trabajan por la misma empresa, sino que en los sindicatos gremiales lo que hace afín a los trabajadores o a los individuos es que tienen una misma profesión, un mismo oficio o una misma especialidad. Entonces, por ejemplo, si hay 25 personas que tienen la misma profesión, el mismo oficio, la misma especialidad, son personas que pueden crear un sindicato gremial. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos en la actualidad? Sobre todo en el sector de la salud. Hay sindicatos de anestesiólogos, sí, como anestesión, anestesalud, sedar, bueno, muchos otros, sí, que pues han decidido constituir los sindicatos de anestesiólogos, sí. ¿Por qué lo digo? Porque lo que los hace afín a ellos es que tienen la misma profesión, el mismo oficio, la misma especialidad. Pregunta, que la hacen mucho. Venga, para poder crear un sindicato gremial, tenemos todos que tener contrato de trabajo o una vinculación laboral con alguna entidad pública o privada. La respuesta es no. Es decir, en un sindicato gremial, lo que me hace afín al sindicato no es mi forma de contratación ni la entidad con la cual estoy vinculado, sino mi profesión, mi oficio y mi especialidad. Eso quiere decir que si hay, por ejemplo, 25 médicos anestesiólogos o 25 médicos especialistas y deciden crear un sindicato, pues lo crean y ahí pueden haber personas vinculadas con contrato de trabajo, pueden haber empleados públicos, pueden haber contratistas, pueden haber otros que hagan contrato sindical. Es decir, ahí no importa la forma de contratación. Inclusive pueden haber hasta pensionados. ¿Qué es lo que importa ahí? La misma profesión, el mismo oficio, el mismo especialidad. Y hay otro grupo de sindicatos que son lo que se nominan sindicatos de industria. En el sindicato de industria ya lo la afinidad no tiene que ver con la misma empresa. La afinidad no tiene que ver con la misma profesión, la misma profesionalidad. En el sindicato de industria, lo que hace afín a los trabajadores individuos es que todos trabajan para la misma industria, para el sector o la misma actividad económica. Entonces, por ejemplo, hay sindicatos de industria en el sector de la salud. ¿Qué es lo que los hace afín a ellos? Pues que todos trabajan para entidades, sí, del sector de la salud. Es decir, no solo un hospital. Pueden haber personas vinculadas con diferentes hospitales. Entonces, en un sindicato de industria, si hay 25 personas que trabajan, por ejemplo, en el sector de la salud, se pueden afiliar, se pueden agrupar y también pueden hacer este sindicato. Obviamente, teniendo los 25. Pero ojo con esto, que también es muy importante. En el sindicato de industria, todos tienen que tener vinculación laboral. La respuesta es no. Por ejemplo, si la gente decide qué sindicato ingresarán, las personas que trabajan en el sector de la salud, pueden ingresar personas vinculadas por el estado de servicios, vinculadas con contratos de trabajo, vinculadas con empleados públicos, con contratos sindical, etcétera. Porque es que la afinidad no es mi forma de contratación. La afinidad es el sector para el cual estoy trabajando. Incluso si el gasto de industria puede haber personas, pueden haber médicos, pueden haber enfermeras, camilleros, abogados, etcétera. Porque no es la profecía de oficio lo que los hace comunes. Lo que los hace comunes, para ser muy francos, es el sector, que en este caso, el ejemplo, sería el sector de la salud. Pero entonces, otro tipo de clasificación son lo que han denominado los sindicatos de segundo grado o las federaciones. Entonces, por regla general, digamos que los sindicatos que han sido creados se pueden unir. Y si hay 10 sindicatos y se unen, esos 10 sindicatos pueden conformar una federación. Puede ser local, puede ser regional, puede ser profesional, puede ser de industria, o puede ser nacional. Lo importante, en todo caso, es que esos sindicatos sean por lo menos 10, y si tienen 10, pues crean su federación. Los ejemplos más comunes de federación son FECODE, Penaltrase, en el sector de la salud tenemos FECOLMED, FEDSALUD, ¿sí? Pero algo muy importante aquí también es, no olviden que en las entidades de segundo grado, como una federación, se agrupan es a sindicatos. Y pueden haber en esa federación sindicatos gremiales de industria, de empresa, o todos ser gremiales, o todos ser de industria. En eso lo importante es que sean 10 sindicatos. Y ojo con esto, para finalizar. Estas personas también se pueden unir cuando han creado federaciones, y al haber federaciones, se pueden constituir con federaciones o entidades de tercer nivel. Estas confederaciones requieren para existir por lo menos de 10 federaciones. ¿Cuáles son las más tradicionales? La CGT, la CUT, la CTC, la Confederación de los Servidores Públicos y el Servicio Público, ¿sí? Pero ojo con eso, que es un tema que creo que es muy importante y que, pues, quería aprovechar este video para realizar algunas conclusiones que creo que son claves. La primera, para que las personas puedan constituir un sindicato, lo único que requieren es tener el número mínimo establecido por la ley. Es decir, el Ministerio del Trabajo, en su control de revisión de un sindicato, de una federación o una confederación, solo revisa que se cumpla con el número mínimo por mandato y orden de la honorable corte constitucional. Segundo, ¿qué tipo de sindicatos pueden hacer las personas? Pues si hay 25 personas, esas 25 personas pueden hacer o sindicatos de empresa, o sindicatos de industria, o sindicatos gremiales. Pero ojo con esto, todos y cada uno de ellos son distintos, son diferentes. En el sindicato de empresa, ¿cuál es mi afinidad? Que yo trabajo para la misma empresa. En el sindicato de gremio, ¿cuál es mi afinidad? Pues que tenemos la misma profesión, la misma oficio, la misma especialidad, ¿sí? Y en el sindicato de industria, pues, ¿cuál es la afinidad? Pues que todos trabajamos para el mismo sector, ¿sí? Ahí no importa el tipo de contratación. Tercero, en los sindicatos de empresa, por regla general, hay que tener vinculación laboral con un empleador para ser parte del sindicato de empresa. En los contratos de industria o gremiales, eso no es necesario, porque la afinidad de la profesión, el oficio, la especialidad, o el sector respectivo. Entonces, ahí, en un sindicato gremial, un sindicato de industria, pueden haber contratistas, trabajadores, empleados públicos, trabajadores oficiales, servidores públicos en general, gente por contrato sindical, desempleados, pensionados, etcétera, etcétera. Y finalmente, con veinticinco trabajadores se crea un sindicato, con diez sindicatos se crea una federación, y con diez federaciones se crea una confederación. De esta manera, quisimos explicar un poco, sí, estos temas que nos han consultado recientemente, y que es bueno explicar y aclarar. Un cordial saludo para todos y para todas. Síganos escribiendo, sí, a nuestras redes sociales, sigan dejándonos comentarios por este YouTube para efectos de poder continuar nuestros videos. Un saludo para todos y para todos. Gracias.